Hola amigos y amigas bienvenidos a nuestro canal, gracias por visitar y apoyar el canal, un fuerte abrazo de oso polar para todos, Dios los bendiga a todos siempre. Antes de empezar con la noticia te invito a que te suscribas al canal, es gratis, y si ya estas suscrito te invito a que actives la campanita para que se te avise cuando subimos un nuevo video al canal. Empecemos con las noticias de hoy, la senadora Yanine Añez asume la presidencia de Bolivia, y Evo Morales la acusa de autoproclamarse como presidenta del país de Bolivia. Se le acaban las oportunidades al exmandatario de Bolivia Evo Morales. Hay un audio de Evo Morales donde dice que muy pronto regresará a Bolivia para seguir ejerciendo su mandato como presidente del país. Pero al exmandatario de Bolivia Evo Morales se le está yendo el tren ya que Yanine Añez asumió la presidencia de Bolivia. Esta mujer, Yanine Añez, es una luchadora, ha luchado por la paz y los derechos del pueblo boliviano, ha luchado por la democracia en el país de Bolivia. Es una mujer muy fuerte y de buen corazón, que ama y lucha por su pueblo, por los bolivianos, por la libertad de los bolivianos. La senadora opositora, Yanine Añez, asumió la presidencia interina de Bolivia, en lugar del exmandatario ya fugado a México, Evo Morales. Yanine Añez dijo en un comunicado que frente a la gran ausencia del presidente y del vicepresidente del país boliviano, ella ya que es la presidenta de la Cámara de Senadores, asume, dijo, de inmediato como presidenta del Estado. Como sabemos, Yanine era la vicepresidenta del Senado, subiendo a ser presidenta del Senado con la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Por lo tanto, ya que se convierte en presidenta del Senado, es legalmente la que tomaría el poder en caso de que el presidente ya no sea presidente. En este caso, el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, fugado hacia México, por lo tanto, ella tomó así la presidencia interina. Esta mujer sacará de la crisis a Bolivia, traerá la paz al pueblo boliviano. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias.